Se nos escapó el cielo entre las manos Como la emoción del último verano Por más que lo intento no encuentro tus pasos en esta dirección Te siento y te pierdo, me duele este infierno Ya para el que ha terminado Que tengo el corazón hecho cenita Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos, pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino si algún día El destino hace de las suyas también Prometo hablar con él Gracias por hacer posible que vengamos aquí cuatro veces en el 2012 Que tengo el corazón hecho cenita Creímos que la llama era infinita Pudo ser de los dos, pudo ser pero no Nos cansamos del dolor Que quiero que te vaya bien la vida Yo sigo mi camino si algún día El destino hace de las suyas también Prometo hablar con él Gracias por ver el video Gracias.